¿Qué tal Hugo? Buenas noches. Nacho Sánchez de Relevo. Bueno, has mojado, has visto portería. Qué importante, ¿no? Es volver a recuperar la confianza cara a puerta, cara a la segunda parte de la temporada. Sí, he tenido una primera vuelta un poco difícil en lo personal por la lesión que tuve en Bilbao, que me ha acarreado bastantes problemas, que he dado todo lo que he podido, pero bueno, no me he dejado al final participar al 100%. El míster lo sabía. Y bueno, es verdad que he trabajado para tener el tobillo al máximo y bueno, creo que desde que vine de vacaciones y ya contra el Betis, pues la verdad que me siento mejor y este gol está claro que sirve para ayudar. ¿Alguna más? ¿Qué a Javi? O a Pablo. ¿Qué tal Hugo? Javi Teruel del diario ASS. ¿Cómo han visto tus compañeros mundialistas? A Junus, a Chomer, a Zagallá. ¿Cómo han vuelto? Bueno, han tenido unos días libres extras que no tuvieron por el tema en un dial y bueno, creo que poco a poco se van a poner en forma. Llevan participando ya la semana con nosotros. Entonces, creo que de cara al empiece de liga, que es lo importante, pues seguramente estén a tope y nos ayudarán como el resto del equipo. Pablo. Hola Hugo, Pablo Segarra para Radio Taroncha. Yo quería preguntarte, aprovechando el Centenario, que es un lugar que a ti te ha marcado mucho, ¿cómo definirías Mestalla en unas pocas palabras? Muchas gracias. Bueno, llevo poco tiempo aquí, pero bueno, lo suficiente para saber que Mestalla es algo especial. Creo que es algo diferente a todos los campos de España o por lo menos muy pocos se parecen a este campo y la verdad que como jugador es un lujo jugar todos los días en casa con esta afición que al final nos ayuda tanto y aprieta tanto. ¿Alguno más? Aquí y luego Chimo allí. Hugo, te hemos visto hoy, no sé si era centrocampista o interior. ¿Habías jugado ahí alguna vez? Porque te habíamos visto en banda, pero yo en esa posición no te había visto. Bueno, el míster, sí, es verdad que he jugado de segunda punta en bastantes años, sobre todo en las categorías del Getafe. Y bueno, con la entrada de Edi, es verdad que creo que es un 9 más fijo. A mí sí que me gusta moverme más por el campo, más libre. Entonces, el míster me quería probar ahí. Somos tres delanteros. Yo quiero jugar donde sea y bueno, si me tengo que adaptar a esa posición o a la que sea, pues yo encantado y es lo que puedo ayudar. Chimo. Hola, buenas noches. Hugo, Chimo, Asmano, Cadenacer. Cuando vuelva a la competición, casi que por lo que has dicho, la primera respuesta, no sé si te lo tomas como un punto de inflexión, un reset, olvidar toda la primera vuelta, aunque darán unos cuantos partidos de la primera, pero pensar en la segunda, porque también se abre el mercado. Por tu cabeza no pasa nada que no sea jugar en el Valencia, lo que resta de temporada. A ver, yo tengo contrato aquí, estoy muy contento. La afición me quiere un montón. El día a día en el club este es, la verdad que es una maravilla. Entonces, si nadie me dice lo contrario, yo encantado de estar aquí muchos años. Y bueno, para mí sí que empieza un año nuevo casi, porque yo esta primera parte de la temporada he sufrido mucho, también mental. Llegaba a casa casi llorando porque quería entrenar, no podía un día sí, un día no, no me dejaba estar al 100%, no sabía qué más hacer para poder volver. Y bueno, tras estos meses que lo he pasado bastante mal, por fin puedo entrenar y jugar a gusto. Creo que es lo que quería. Vamos, alguna más. Hugo, después de un mes casi de parón de la competición, quería que analizases un poco cómo has visto al grupo, a todos los que os habéis quedado, cómo le ha sentado el parón al equipo y a ti personalmente. Muchas gracias. Bueno, al grupo bien. Es verdad que nos fuimos ganando. Creo que hubiera sido mejor que hubiera seguido la Liga en ese momento, porque además hicimos un muy buen partido. Y bueno, el equipo ha desconectado, ha tenido unos días, ha vuelto con la misma mentalidad de antes del parón, que es ganar, estar arriba. Y bueno, en cuanto a los jugadores del Mundial, pues mira, han disfrutado el tiempo que han estado allí. Y ahora tengo que centrarse en el Valencia, en cuanto a mí, lo que te digo. Para mí ha sido un reset. Necesitaba esos días porque a mí ya se me hacía incluso bola ir a entrenar de lo que me costaba. Y bueno, para mí, pues como te digo, para mí empieza el año ahora.